Resulta que hoy cerca de las 2 de la tarde en un asentamiento, en un lote que está entre un asentamiento, el asentamiento San José y el barrio Jardín de Agrelo en el departamento de Luján de Cuyo, se encontraba este bebé rodeado de perros. Aparentemente esta jauría quería atacarlo cuando justo iba pasando una mujer, Julieta Bravo, quien divisa que realmente se trataba de un niño y lo toma en sus brazos y se lo lleva a su casa. Esta chica logra también que su familia lo atienda, le dé los primeros auxilios, lo visten porque estaba semidesnudo, lo asisten y llaman al 911 y se hace presente el servicio coordinado de emergencia junto a personal policial, quienes fueron los que les dieron las primeras atenciones para que este bebé pudiera justamente ahora estar bien. Se trata de un bebé masculino, de un nene, que como les decía se encuentra en muy buenas condiciones. Los oficiales que se encontraban en el lugar nos contaban cómo fue su experiencia al hallar a este chiquito en las inmediaciones del barrio Jardín de Agrelo, decía, en un lote cercano al asentamiento San José de Luján. Es un llamado al CEO, al Centro Estratégico Operacional de la Policía de Mendoza, a las horas 13.30 aproximadamente, 13.30, 14 horas, donde nos dan cuenta de que en este lugar, en el descampado que se encuentra atrás nuestro, habría aparecido un bebé, un bebé ahí abandonado. Bueno, nos trasladamos hasta este lugar, en la movilidad de la dependencia policial. En el lugar ya se encontraba la ambulancia del SEC. Estaban asistiendo al bebé recién nacido, de sexo varón, el cual, gracias a Dios, se encontraba en buen estado de salud, según las primeras realizaciones que le hizo la médica. Se está tratando de... o sea, se está investigando el hecho, dado que el bebé no hacía mucho tiempo que había sido dejado en el lugar. Se desplazó personal de la UIN de Luján, de investigaciones. Se hicieron averiguaciones con los vecinos, nosotros personalmente lo hicimos. Ningún vecino aportó algún dato que pueda ayudar al esclarecimiento del hecho. Se cree que el bebé fue dejado en este lugar, con la intención de que fuera habido. Cuando nosotros llegamos al lugar, estaba siendo asistido. Después, gracias a Dios, es amamantado por una enfermera, acá en el centro de salud número 35, que se encontraba en el lugar de su trabajo. Y personal vecino fueron a buscarla para que presten colaboración. Bien, Silvia, ahí los testimonios de los policías, claro, fundamentales en lo que fue el hallazgo del pequeño. Sí, ¿no? Y fundamental es la aparición de estas mujeres, decíamos. Primero, quien lo encuentra, que era también una mamá que estaba amamantando con un recién nacido. Luego, la fortuna de encontrarse con esta auxiliar, quien también lo asiste. Pero mucho más de encontrarse con esta licenciada en enfermería, Yanina Alacoria, quien trabaja en el centro de salud de Agrelo. Y quien fue justamente quien le da su primera teta. La primera leche materna la recibe de Yanina. Hola, Yanina. Esta historia es muy amorosa, muy tierna. ¿Cómo estás, Yanina? Bien, buenas noches. Bueno, tengamos en cuenta que fueron tus primeros... la primera asistencia que recibe el bebé. Y fuiste vos quien le da de amamantar. Contanos tu experiencia. Bueno, la verdad es que llegamos, como decías vos, a ayudar, a acompañar el trabajo de los médicos, del coordinado. Y cuando dijeron, bueno, hay alguien que esté dando de amamantar, lo primero que hice fue ofrecerme. Digo, sí, yo. Así que la doctora me dice, bueno, los vamos a controlar y lo prendemos al pecho. Nos subimos a la ambulancia, terminamos de asistirlo y lo prendimos. Lo levanté y lo prendí a mi pecho. ¿Cómo fue que supieron que vos tenés un bebé muy chiquito? ¿Cuánto tiene tu bebé? No, es grande. Tiene dos años pasaditos, casi tres. Está tomando la teta, es lo importante. Sí, sigue con lactancia, sí. Estás amamantando. Bueno, ¿cómo fue que te encontraron? ¿Cómo dijeron? Contanos. Y la verdad es que yo creo que fue toda una cuestión de suerte y casualidades. Cuando nos fueron a buscar al centro de salud, la doctora me dice, bueno, ¿vas vos o yo? Bueno, como quieras. Me dice, bueno, anda vos, yo te espero acá por si necesitamos algo. Y cuando llegamos al lugar, los chicos ya estaban entrando al domicilio. Y bueno, iba entrando detrás de ella como que tenía que estar. O sea, me dicen, ¿alguien debe mamar? Yo, sí, creo que fue. ¿Pero preguntaron? Sí, 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 porque bueno, en esos lugares por ahí siempre hay mamás amamantando. Sí, te escucha Janina, Julián. Bueno, antes que nada, felicitarla Janina. Y gracias por recibirnos, decile. Que nos cuente, por favor, cuál era su situación. Ah, buenas noches, Janina. Buenas noches. Nos estás escuchando. Felicitaciones antes que nada. Dentro de algo que es terrible, se saca la parte buena que es la humana, la de ustedes. ¿Cómo estaba el bebé? ¿Estaba tranquilo? ¿Cómo fue cuando logran prenderlo? ¿Cómo bien describís vos? ¿Qué se da en ese momento? Contanos. No, el bebé estaba en muy buenas condiciones. Se veía bien de peso, a término. Bueno, la mamá que lo había encontrado ya lo había higienizado, lo había abrigado, lo había arropado. Él estaba muy tranquilo. Bueno, como experiencia de haber tenido un bebé en neos, sabía las técnicas para aprenderlo. Así que lo que hice fue ponerlo en mi brazo y volcar todo lo que he aprendido y prenderlo al pecho. ¿Qué técnica es? Que se prendió automáticamente. Es un reflejo natural. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué técnica es? Bueno, las chicas de Neo te explican cómo arroparlo bien en el brazo, enfrentarlo al pezón para que se prenda como corresponde, apretar un poquito, incentivarlo con un poquito de leche para que él siente el olor y busque prenderse. Es un reflejo con el que el bebé ya viene. Danini, vos como mujer, ¿qué sentiste en ese momento? Porque no era tu bebé, era todo un acto absolutamente de generosidad y de bondad de tu parte, pero ¿qué sentiste en ese momento también vos? Y la verdad es que son muchas emociones juntas. Como decir, no era mi hijo, pero bueno, darle de mamar es un acto hermoso, es lo más lindo. Yo creo que es lo más lindo que me ha pasado darle de mamar a mis hijos. Así que no tuve problema, lo sujeté como si fuera mío y simplemente le di la teta. Tenemos una imagen cuando le estás justo dándole la leche al bebé. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo prendido? Me imagino fue su primera lechita. Sí, la verdad es que se prendió un tiempito, lo importante en ese momento es insistirlo, porque como él, por ahí su nivel de glucemia baja, tiende a dormirse, que en realidad como estaba, muy dormidito. Así que le insistí, se prendió unos 5 o 10 minutitos, lo di vuelta, lo puse en el otro pecho y ahí se prendió otro ratito más. Y cuando desde el hospital dieron el ok, de que estaban todos los valores normales, la doctora decidió emprender viaje al hospital. Yanni. Qué hermosa experiencia. Sí. Breve, ¿por qué necesita sí o sí el bebé prenderse a la teta apenas está nacido, como era hoy, que era la primera tarde de su vida? Para los que somos ignorantes de esto, vos que sos enfermera y que aparte nos decís has tenido un bebé en neo. ¿Cuál es su nivel de glucemia? ¿Qué había que hacer? ¿Sería buscar a alguien más, por ejemplo? ¿A ver quién estaba amamantando para que fuera ella, que nos alimentase? Seguramente, o realizar alguna técnica más invasiva para hacerle una vía y colocarle alguna hidratación parenteral. Silvia, seguí vos. Fue lo mejor que le pudo pasar al bebé en rojo. Qué bonito. Sí, la verdad que fue menos invasivo que cualquier otra cosa. Además de todo el estrés que sufría, encima tener que invadirlo con tantas técnicas hubiera sido. ¿Qué pasó cuando llegaste a tu casa con tus otros hijos? ¿Tenés tres, me comentabas? Sí, llegué a casa y, bueno, venía contándoles lo que había pasado. Y cuando llegué, mi hija más grande me dice, bueno, tráetelo. Tráetelo. Pero bueno, como le digo, sí, son cosas que, bueno, que por ahí no son tan fáciles. Entonces, obviamente sí, me lo traigo, pero bueno, seguro que no es tan sencillo. Sabemos que legalmente tiene un proceso, ya lo vamos a contar, pero si pudieses. Sí, me encantaría. Ay, mirá. Me encantaría. ¿Vas a verlo? ¿Qué pensás? Tengo ganas de ir a verlo, sí, sí, sí. Lo venía pensando justo hoy. Y bueno, mañana hacerme un tiempito e ir a visitarlo, llevarle algún presente, algo. Y bueno, saber que, bueno, pero saber que está bien verlo de nuevo. Sin dudas. El mejor regalo que podría haber recibido es justamente que lo hayas amamantado a este niño. Sí, seguro. La verdad que lo hago todos los días, entonces para mí es como que en el momento no sentí que tenía tanta importancia, ¿no? Después con el paso de las horas y fui mencionando y digo, bueno, sí, la verdad es que seguramente fue muy importante para él. Un gran acto de amor, sin dudas. Sí, gracias. Yanina, muchísimas gracias por esto, por la nota y por sobre todas las cosas, bueno, cuestiones del destino o no. El bebé está bien, está salvo, bueno, gracias a vos y a la participación de estas personas. Sí, muchísimas gracias.